y bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça y vamos a continuar, estamos hoy en el cuarto episodio y hoy vamos a cerrar el fichaje de un galáctico necesitamos un galáctico y vamos a ver si es Sala, vamos a ver si es Neymar vamos a ver si es Kylian, es Mbappé estamos negociando con los tres estamos... me he gordido me he gordido a la lengua, joder a ver estamos, bueno con Mbappé realmente no estamos negociando aunque esta es la recámara pero estamos negociando ahora mismo con estos tres jugadores, vale el tema de ficharlos, con Neymar ahora mismo estamos intentando un traspaso, 216 millones podemos pagarlos pero con Sala viendo que seguramente, bueno no con Sala no se porque intenté una cesión con la opción de compra pero bueno aquí está la cesión con la opción de compra por Sala que realmente nos costaría lo mismo que Neymar si, realmente nos costaría lo mismo que Neymar lo que pasa es que Neymar en dos plazos yo creo que costaría más que esos 216 millones en fin, estamos a la espera de ver que ocurre con estas operaciones, también tenemos aquí a Ismail Ashar que puede llegar como extremo suplente, vale porque necesitamos uno a Ansu Fati está bien, lo está petando la vida real pero aquí tiene 70 de media, vale hay que tener calma hay que darle oportunidades pero poco a poco eh... Kilti lo quiere también lo tenemos aquí preparado como defensa central si nos llegas el presupuesto podría llegar y por último Wilker Fariñez como tercer portero y como portero suplente a largo plazo a largo plazo yo creo que le quitaría el sitio sin duda a Neto bueno esto es lo que tenemos negociando ahora mismo estamos a día 29 de agosto ojalá para el 30 ojalá para el 30 es bastante importante que pare el 30 vamos a ver un momento hemos visto a los jugadores que podemos fichar quienes pueden salir porque Dembélé no es que pueda salir es que va a salir son 30 millones los que va a dejar Dembélé que se va a la Juventus, vale por eso también necesitamos la llegada de de un suplente más porque tenemos a Sancho, Andrés Silva y Dembélé en teoría eran los suplentes ahora con la salida de Dembélé suplente se ha ensufado entonces hay que subir el nivel claramente en esa posición Neto estamos negociando su salida por eso también el tema de Wilker Fariñez Iñaki Peña se va a ir cedido hace falta un tercer portero sí o sí y por último Wague que puede que se vaya cedido al Olympique de Marsella todo esto es lo que estamos negociando en este momento vamos a abrir el partido, vale y os quería contar el tema dorsales, tío mucha gente diciéndome que cambia los dorsales vamos a ver los dorsales yo tengo unos informes de las plantillas en Excel vale y ahí los jugadores los tengo ordenados por dorsales el portero es el número 1 el lateral derecho es el 2 3, 4 los centrales 5 6 el medio centro defensivo 7, 8 por aquí es De Jong el que tiene el 8 y arriba extremo derecho 10 delantero centro 9 y extremo izquierdo 11 los suplentes pues siguen el mismo patrón todos con un número fijo el extremo izquierdo suplente está el número el interior suplente está el número el lateral derecho suplente está el número todo eso lo tengo así por eso no me digáis nada de los dorsales porque es que no los voy a cambiar veo a mucha gente diciéndome en los comentarios y es que no tengo ninguna intención de cambiarlos es que no los voy a cambiar así que no me lo digáis más porque no va a servir de nada vale lo digo lo digo por eso básicamente podéis seguir diciéndolo si queréis pero no va a servir de nada bueno vamos a hacer los cambios vamos a hacer unos cuantos cambios venga vamos a hacer rotaciones porque no hagamos rotaciones este es el granada no debería darnos demasiados problemas ahora es cuando granada gana no, no va a ganar el granada tenemos 97 de espíritu hemos hecho muchos cambios Neto, Todivo, Semedo Arturo y Vidal Andrés Silva y Sancho arriba creo que con este once podemos ganar realmente el granada sin demasiados problemas voy a saltar el partido porque creo que hoy podemos llegar al del Sporting y hombre mejor ver el del Sporting ya la primera jornada de Champions que ver un partido contra el granada que hemos ganado 0-3 por cierto vale me paro en el día 30 esto es bueno esto es importante Dembélé se va esto es así Dembélé se va Dybala firma por el Arsenal no sé si Dybala habría sido una buena opción quizás sí vale el resultado del ojeador me importa poco Salad el rol que no está convencido del rol esto del rol a mí ya me está tocando los huevos muy fuerte os tengo que decir una cosa he bajado la dificultad de las negociaciones hasta muy fácil antes de empezar el episodio porque es que veo que nos plantamos en el último día y se liga Salad rechaza por el rol Wage vale el impi de Marsella pagaría lo que he pedido aquí que no les convenció en nuestras condiciones lamentablemente no habrá más negociaciones no tengo claro si está roto porque alguna vez me ha puesto este mensaje y no estaba roto dentro Vidal el Z de Vigo muy bien tiene que pagar para llevarse a Arturo Vidal la verdad y un jugador que se marchaba y que se mele otro que es Iñaki Peña ah mira y desarrollo de Wage vale Wage está ahora desatando potencial igual es interesante que se vaya al Olympic de Marsella porque allí puede jugar todo vale vamos a vamos a ver porque nos acaban de parar el día 30 Salad está roto ya esto es así y el problema es que si se quita Salad es que si Salad se queda aquí no puedo negociar con otro bueno veis que el Liverpool pedía 14 millones más pedía 14 millones más habrían sido 75 prácticamente y 165 vale una cantidad de 240 totales una cantidad bastante alta una cantidad bastante alta la que pedía realmente el Liverpool por Salad pero se ha roto porque el jugador no quiere venir por el rol que vaya a tener es que yo esto del rol yo no lo termino de entender esto del rol sinceramente hay gente diciéndome que venda Luis Suárez y traiga a Neymar esto no es tan fácil primero porque el PSG me tiene que vender a Neymar y segundo porque Luis Suárez tiene una edad tiene una edad que hace que su valor pues no sea demasiado alto veis lo que digo Luis Suárez tiene de valor 50 millones no es tan fácil vale no es tan fácil como vender a Neymar y traer a vender a Suárez y traer a Neymar lo de Neto se ha roto tenemos una oferta por Arturo Vidal es que el problema de este jugador el problema de este jugador es que por la edad que tiene pues tiene un valor muy bajo es que yo con 17 millones que tiene de cláusula no puedo traer un centrocampista de ese nivel es que no puedo es que no puedo guague mira 6 millones y medio vale esto lo vamos a cerrar porque primero porque reserva y nos sobra segundo porque mejor cerrarlo ahora que el día 31 porque el día 31 ya sabéis que va funciona con horas son 12 horas las que tenemos y cada acción que hagamos consume horas guague hay que aceptarlo hay que aceptarlo sin más 6 millones y medio es una buena es una buena una buena operación realmente un jugador que está desatando potencial además y con esto de desatar potencial yo creo que se puede plantar antes de que acabe la temporada en 78 de media tiene 75 yo creo que en 78 79 puede acabar la temporada perfectamente este jugador este guague que como digo se va al olympique de marsella vale vamos a ver vamos a ver porque esto esto se está complicando de me les ha ido ya vale esto es así de me les ha ido ya y ahora mismo necesitamos dos jugadores ismail azar y neymar porque no son los dos jugadores señalados para venir voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa vale vamos a guardar la partida vamos a lanzar al día 31 y vamos a ver si se rompe si no se rompe y si se rompe pues creo que vamos a salir y a entrar a ver si podemos conseguir que acepten alguno de esos intentos tampoco haré mucho vale si veo que no acepta la primera como máximo haremos tres intentos vale saliendo y entrando a la liga master y viendo si hay alguna posibilidad de que realmente el parís saint germain acepte 216 millones por neymar ya no 216 que a lo mejor me negocio me pida 230 240 el valencia pretende comprar en su manefati no 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 creo yo necesitan cuatro horas no no lo veo no lo veo pero vamos para nada igual que fichado como cedido vale vamos a los mensajes que esto es lo importante ismail azar aunque las condiciones no son exactamente vale hemos llegado a un acuerdo con neymar ha rechazado y con wilker fariñez también ha rechazado muy bien el zeta responde con una contra oferta por vidal y un jugador que se ha marchado y que es guague vale a ver ha aceptado ismail azar ha rechazado a neymar y y el otro quien era quien era quien era el otro wilker fariñez si vamos a intentarlo otra vez segundo intento vale tres intentos como máximo pero quiero apurar a ver si hay alguna posibilidad real de que neymar venga porque si no es neymar no se quien va a ser sinceramente es que si no es neymar no se quien va a ser ultimo dia de mercado muy bien vale venga tío no tardes tanto cargar vale si me dirá ahora lo de antes lo de Anzu fati con el valencia y vamos a los mensajes a ver si hay alguna posibilidad sar acepta la oferta veis veis se puede repetir y hay posibilidad de que te aceptes sar antes rechazado ahora acepta y neymar bueno rechazado porque estoy diciendo esto no 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 si sar antes ha aceptado lo que ha pasado antes ha sido que había había contraofertado pero había aceptado bueno o por lo menos había contraofertado no había rechazado no 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 me he rayado no bueno neymar y farine se siguen rechazando vamos a hacer un tercer y último intento si no aceptan pues no se quien va a venir sinceramente yo no se quien va a venir y yo no se que hay que hacer para negociar aquí en este juego de verdad yo ya no se lo que hay que hacer para negociar en este juego porque lo tengo puesto muy fácil es que más no puedo hacer ya tío y neymar tiene 180 de valor ofrezco 216 tío negociame por lo menos mandame una contraoferta pero no vemos que no tiene ninguna intención el parisanyol de venderme la jugadora vamos a volver a avanzar último día del periodo de traspasos de nuevo y vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa que si que si Ansofati al Valencia que no lo voy a vender al Valencia no lo voy a vender en general Sara acepta Neymar rechaza Wilker Fariñez bueno se ha cao vale Neymar descartado que opciones hay la pregunta es esa ahora mismo que opciones hay ahora mismo con Neymar no puedo volver a negociar no se si pasando una hora podré podré intentarlo y con Wilker Fariñez se ha roto porque tiene dudas de que vaya a disfrutar de minutos porque tiene dudas de que vaya a disfrutar de minutos el señor Wilker Fariñez a ver tiene sentido se viene para ser tercer portero me parece me parece lógico lo de Wilker Fariñez me parece lógico lo de Neymar porque el jugador tiene un rol muy importante en su equipo sinceramente me parece lógico sinceramente me parece lógico y aquí con Ismael Azar pues es esto son 23 millones 79 mil de presupuesto salarial esto es lo que nos cuesta Ismael Azar que es el único que hemos cerrado junto con Tilo Querer hay que ir a por un crack hay que ir a por un galáctico quien va a ser ese galáctico quien puede llegar vamos a poner valoración general 90 y a ver que encontramos vamos a hacer eso simplemente valoración general 90 mínimo y a partir de aquí pues a ver que encontramos bueno y posición atacante vamos a poner posiciones atacantes 17 jugadores vamos a ver que posibilidades hay es que no sé no nos queda otra que otra que hacer esto Agüero es que Agüero no no es que Agüero no puede ser porque Agüero es delante de la centro tampoco Lewandowski a partir de aquí empezaríamos a valorar jugadores Cristiano Hazard de Bruin a ver Hazard es imposible no porque tiene 378 de clausula no no es es completamente inviable Cristiano lo digo así sin creérmelo mucho pero es que no me lo puedo creer mucho traer a Cristiano pero ¿cómo lo veis? traer a Cristiano traer a Cristiano es que ahora mismo sinceramente es el que veo más cerca de poder llegar al equipo sinceramente lo digo es el que veo más cerca de poder llegar al equipo pero otra cosa es Neymar Neymar se puede volver a intentar pero pero es complicado Cristiano al final tiene 220 de cláusula es una cláusula más baja que el resto de jugadores el resto de jugadores que por cierto no tiene ninguna intención de venir bueno que el club no tiene ninguna intención de venderlos y por tanto tengo que pagar las cláusulas es que es muy complicado tío es muy complicado ¿cuánto me cuesta ofrecerle esto a Cristiano? dos horas mira vamos a hacer una cosa tiene que llegar a un extremo suplente esto es así así que de momento vamos a cerrar a Ismail Azhar vale así aprovechamos estas dos horas para poder negociar otra vez con Neymar vale en vez de hacer una oferta por Cristiano me parece un poco locura vamos a gastar estas dos horas y ahora en principio debería de poder negociar con Neymar de nuevo esto es así me equivoco pues igual me equivoco ¿me puedo negociar otra vez con Neymar? ah ya ya Neymar está descartado por cierto he metido por aquí a algunos jugadores que estaban libres y tal y que podían ser interesantes bueno Ismail Azhar ha llegado al equipo creo que puede ser un jugador interesante por cierto Mats Hummels libre Iker Casillas libre ahora ahora valoramos eso pero antes no tendría que haber valorado eso antes de entrar en el último día de mercado la verdad vaya mío Neymar no puedo negociar no 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 Neymar está descartado ya ahora mismo la única opción es Mbappé y que la uso la tiene Mbappé puedo pagar es que no puedo pagar por Mbappé es que no puedo pagar por Mbappé tenemos 247 millones con 247 millones tenemos que hacer un fichaje para cerrar la plantilla ¿quién va a ser ese fichaje? no lo sé no lo sé y Griezmann tío ¿por qué no me parece Griezmann? ¿cuándo va la búsqueda? ah porque Griezmann ha bajado de 89 excepto a ver voy a mirar de 89 de 89 hay algún jugador así que me puede interesar 13 jugadores no he puesto todas las posiciones pero vamos Griezmann con Char no existe Hulta un poco Mané-Sterling 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 Cláusulas 200 millones Mané 238 Rahim-Sterling no lo veo no lo veo una locura no lo veo una locura sinceramente teniendo en cuenta los precios que hay y que ningún club quiere vender a los jugadores porque si yo entro aquí con Sterling ¿qué me van a decir? el club se muestra reticente dejar salir a uno de sus jugadores fundamentales es lo que nos dice con todos estos jugadores pero con Mané puedo pagar la cláusula son 200 millones nos sobraría incluso 47 millones unos 45 millones no sobraría incluso ¿por qué no? sinceramente en este momento el jugador que veo más cerca es Mané es Mané es que es Mané es Mané porque Salah además juega por la derecha no, no, es que es Mané es Mané, tío entiendo que habrá gente que quiera ver a Neymar Neymar no es posible al menos de momento quizá en un futuro lo podamos traer pero ahora mismo no es un fichaje que podamos hacer sinceramente no es un fichaje que podamos hacer a ver Mané Mané que también te digo me está tocando los huevos ¿cómo voy a pagar yo una cláusula de 200 millones si me quieres poner a mí ahora una de 120? no parece contento es que como que no parece contento es que no es que no entiendo Mané no entiendo no entiendo vamos a poner una privada por partido para que esté contento le voy a ofrecer esto ah claro, claro, claro que aquí no puedes guardar claro, espérate que tú aquí no puedes guardar que claro aquí es el último día una vez ofertas ya está o te acepto o te rechaza y si te rechaza ya hemos visto que no tienes oportunidad de volver a negociar voy a guardar vamos a guardar ¿vale? vamos a negociar con Mané y vamos a ver si Mané es el jugador que llega pero es que en este momento es el que veo más cerca sinceramente Mbappé y Neymar son inasequibles son inasequibles bueno, inaccesibles son inaccesibles Mbappé cláusula de 400 millones Neymar 460 Cristiano tiene un claro problema de edad y después tenemos no, a Salah no llego a Salah no llego 266 y tenemos a Mané 201 hay delanteros pero es que delanteros tengo ya a Luis Suárez no tiene sentido traer un delantero lo que tiene que venir es un extremo izquierdo Mané es extremo izquierdo y Mané va a ser el jugador o al menos vamos a intentar que sea el jugador a ver le vamos a meter prima por partido por goles por victoria venga le vamos a meter aquí primas de todo a ver si así acepta venir Sadio Mané 8 horas y ha pasado bueno pues no sabemos que ha pasado que es esto la oferta de Ansu Fati no hostia 17 millones va a pagar por Ansu Fati a ver no se si debería vender Ansu Fati igual la gente se me echa encima vale Mané acertado vale perfecto igual la gente se me echa encima pero 17 millones a Ansu Fati igual la os echáis encima pero yo no le veo ningún futuro en la vida real quizá aquí en el juego no aquí en el juego yo no le veo ningún futuro adiós yo lo siento mucho habrá mucho fan de Ansu Fati que esté viendo este vídeo y me diga que hace veniendo Ansu Fati mira si Ansu Fati en un futuro llega a ser un buen jugador lo traeremos de vuelta pero ahora mismo pagarme 17 millones por un jugador que tiene 70 de media y que vemos aquí que tampoco es que vaya a tener una grandísima progresión si fuese a tener una grandísima progresión vendría mucho más diagonal estoy tratándolo con la cámara más o menos pero más o menos se ve veis que va así como en línea recta un poco ascendente ¿no? pero no es una diagonal no va a tener un crecimiento brutalísimo yo voy a vender a este jugador yo voy a vender a este jugador lo dicho si este jugador en algún momento despunta y puede ser importante dentro de nuestro equipo pues iremos a por él pero ahora mismo este jugador que me paguen 17 millones por él adiós muy buenas adiós muy buenas no lo voy a aceptar todavía vamos a intentar cerrar lo otro primero Arturo Vidal 15 millones es que a mí me parece ridículo es que incluso pagándome la cláusula es que me parece ridículo paso vale no estamos negociando ninguna cosa aquí de venta más no vale 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 has tocado algo o ha aceptado vale ha aceptado directamente lo que yo he ofrecido vamos a intentar bajarle algo vamos a intentar bajarle algo tenemos tiempo voy a intentar bajarle algo voy a intentar bajarle algo porque me parece un traspaso bastante bastante caro y ya no el traspaso el sueldo que le tenemos que pagar y las primas que le he metido porque no sé si metiéndole si sin meterle las primas habría aceptado sinceramente va a cobrar mucho más que en el Liverpool y va a tener varias primas ¿puedo quitarlas? es la la pregunta la otra parte debería negativamente entrar en nuevas rondas de negociación voy a dejarle las primas al mínimo a ver qué pasa ¿qué pasa si yo le dejo a Mané las primas al mínimo? pues vamos a verlo mensajes aceptado vale pues le hemos bajado bastante realmente le hemos ahorrado bastante y quizás se las podría haber quitado completas incluso pero bueno le dejamos esas primas un salario bastante alto comparable al de pues no sé comparable al de quién la verdad ¿a quién se compara el salario? a Messi evidentemente no sería el tercero sería el tercero después de Messi Suérez bueno hombre viene a ser un jugador bastante importante es así ¿no? vale pues Sadio Mane Sadio Mane va a ser el fichaje quizás le estamos pagando de más pero quería asegurar quería asegurar porque queda poco tiempo y porque ya muchos problemas habíamos tenido pues Mane es el jugador elegido es un jugador que viene de bajar de media muy bien muy bien me cuesta 200 millones a ver yo en condiciones normales no habría fichado a ese jugador pero ya habéis visto ningún club te vende ningún club te vende a no ser que pagues la cláusula tío y nosotros con eso pues pagar cláusulazo cláusulazo de Mane 201 millones me parece caro sinceramente me parece caro pero creo que creo que había que hacerlo vale el traspaso importante de la Liga Santander dice por ahí perfecto Messi oferta de la Juve hostias cuidado que la oferta está cerca de la cláusula interrumpe interrumpe que no queremos perder a Messi no queremos perder a Messi vale pues con esto en principio tenemos la plantilla cerrada ahora bien puede llegar un jugador más ese jugador más va a llegar y va a ser si lo quieren tenemos presupuesto nos podemos permitir el fichaje así que por un momento me había asustado sí sí este proceso llevará dos horas y nos quedará una hora restante en la que aceptaremos la venta en su Fati lo dicho igual tiene una buena progresión no lo sé si tiene esa buena progresión lo repescaremos en un futuro pero ahora mismo no tienen es que ahora mismo no no pinta bien sinceramente aquí lo veis es que aquí veis la curva de progresión es que con 19 años va a tener 72 de media a mí se me queda corto a mí se me queda corto me crees cautiva así que nada lo vamos a vender y lo voy a vender y lo voy a vender en jugadores listados nada más venderlo Ansu Fati que se va al Valencia 17 millones de euros es una buena venta es una muy buena venta sinceramente es una muy buena venta ahora gente que critique esto bueno os críticalo críticalo pero si Ansu Fati despunta pues volverá al equipo que no despunta pues se quedará en el Valencia con 70 de media o con 70 y poco lo que voy a hacer es meterlo en jugadores listados vale lo voy a meter en jugadores listados y estaremos atentos rueda de prensa previa al debut de la Champions y después de cerrar el mercado le ha tocado el grupo considerado más fuerte que importancia le da al primer partido vale a ver vamos a ganar es que otra vez por cintia tampoco en un grupo tan competitivo como este sumar 3 victorias cuanto antes suele ser fundamental si el primer choque se presentó pero empezar con una victoria podría marcar la inercia del resto de partidos vale declaraciones antes del partido contra el Sporting el debut en la Champions y aquí tenemos el informe bueno mensajes Bertongue mejor 11 del mes con Jordi Alba Busquets y Messi informe mensual con De Jong Carres Pérez Guaguet Mbélé Stanchez Giroud bueno esos son del filial esos últimos son del filial jugadores que han subido de media básicamente hay jugadores que han bajado Rakitic Arturo Vidal esto por aquí que no me interesa ingresos de agosto la oferta por Messi del PSG esto es ahora de septiembre vamos a ver el PSG me está vacilando el PSG me está vacilando con la vida real como le doy por pagar la cláusula de Messi la liamos la liamos porque además en este juego una vez te pagan la cláusula no puedes hacer nada segunda oferta de 204 millones es que imaginaos que les da por pagar la cláusula yo no puedo hacer nada es que si pagan la cláusula yo no puedo hacer absolutamente nada bueno lo único que puedo hacer ahora es intentar renovar a Messi para subir a esa cláusula es lo único que puedo hacer pero una vez un equipo paga la cláusula yo no puedo hacer absolutamente nada bueno Mané que llega al equipo creo que va a ser bueno tener a Mané antes que a Dembélé son dos puntos más de media y Dembélé pues bueno va a tener ahí ese tiempo la Juventus va a progresar y ya la próxima temporada pues será más importante Suárez y Messi empezará a bajar y ahí Dembélé empezará a ser importante y que más pues nada Tilo Keren ha llegado Todivo tendría que haber salido cedido no ha salido pues nada pues se queda en plantilla vale y bueno como quinto central algunos minutos tendrá Wagesi que ha salido cedido al final nos quedamos con dos porteros ¿puedo fichar a Casillas ahora? Casillas está libre ¿vale? lo puedo fichar ahora ¿no? los jugadores libres se pueden inscribir cuando cuando dé la gana ¿no? ¿o no? no lo sé la verdad eh vamos a ofrecerle 70.000 contrato dos años cuota de rescisión 860.000 860.000 voy a negociar con Casillas no sé si lo puedo fichar ahora o ya este fichaje sería para enero pero bueno es un jugador que está libre al igual que está libre Maxi Ubels que si hubiese estado yo un poco más atento lo podríamos haber traído incluso en este mercado voy a negociar voy a negociar con él porque me parece un pedazo de fichaje un jugador que está libre es que si no lo aprovecho yo lo va a aprovechar otro equipo claro que lo aproveche otro equipo lo aprovecho yo sinceramente eh no me llega el presupuesto salarial hostias eso sí que puede ser un problema bueno de momento le mandamos eso hay más jugadores libres Rubén bueno Rubén que está retirado pero como aparece como gente libre pues yo lo metiera ahí en jugadores listados vamos a buscar a Ansu Fati y meteremos a Ansu Fati en jugadores listados pero vamos que no no tiene esto mucha más importancia no es que es que no creo que vaya a ir bien sinceramente sinceramente no creo que vaya a ir bien en la vida real no se sabe pero aquí en el juego creo que no Ricky Puss por cierto me habéis preguntado por él no aparece en el Barça ah aparece como gente libre esto no lo sabía lo leí en comentarios pero no lo tenía no sabía si era verdad o no pues sí aparece como gente libre el señor Ricky Puss no no entiendo muy bien por qué no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido es jugador del Barça tío del Barça B pero pero jugador del Barça tío no sé por qué aparece como gente libre le vamos a mandar el contrato y yo creo que ya con esto podríamos dejar el episodio de hoy vamos a ver cómo queda la plantilla y ya con eso sí despediremos el episodio vamos a cargar nuestro once predeterminado con Mané el juego ha puesto ya Mané directamente me parece lo más lógico y así se queda así así se queda el equipo bueno no aquí Kerrer y ya está nos quedamos de reservas a Todivo y a Carter espere que no han conseguido ser cedidos vale pues este es el once ahí tenéis a la derecha los suplentes Ter Stegen yo lo cancelo Piquet un titillor de Alba Sergio Busquets Rakitic de John arriba Messi Suárez y Mané Messi que ha bajado no no Messi no ha bajado de media ha bajado de media como segunda punta pero no ha bajado de media de 94 que él tiene es un poco raro como suplentes Neto Lenglet Semedo Kerrer Junior Firpo Artur Vidal Aleña arriba Sancho Adres Silva e Ismaila Sarr son los suplentes es el equipo que tenemos en este Barça al menos para esta primera temporada y hasta el mercado de invierno y nada pues espero que os haya gustado este episodio si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau chau chau